Ya empezamos, acá estamos con los maestrísimos de la lente, Tony Rivera, Tony Rivera es desde hace 40 años que yo recuerdo en el medio, es la única agencia de fotografía profesional, de prensa que yo conozco, la tuya que es que ya son 6 años mi Tony. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, así es, ya con mucho esfuerzo y con ayuda de muchos amigos, ya llevamos 6 años en la agencia de foto, Ciudadanos MX. Así es, Ciudadanos MX y la verdad es que sí, es difícil, es muy complicado, pero bueno, con chamba y con amigos, vamos adelante. Qué bueno, Máximo Sergio ya lo conocen, lo conocemos todos, ayer es una magistral crónica, en un caso que lo tienen que leer en la Unión de Morelos, en la edición de ayer, hace una crónica, él combina, él es un hombre de letras también, pero de imágenes, ¿no? Entonces, nos has platicado, que te pasas días esperando la imagen perfecta, ¿no? Y la información, a mí me gusta, me gusta esperar, me gusta que salga una imagen bien, una palabra, una frase, una totalidad bien hecha, o sea, porque es lo que yo quiero proyectar y es lo que menos, lo que menos podemos hacer por la gente que le confía a uno una historia, y este, yo creo en eso, pues, en la vieja escuela del periodismo y también lo que me enseñaron acá Tony y Medina, ¿no? El maestro Jorge Medina Palomino es, no, hombre, es toda una institución del gremio, porque el reportero gráfico, que así se le decía antes, siguen siendo eso, porque andan reporteando y andan sacando las mejores imágenes, el reportero gráfico es el de mayor proximidad en los acontecimientos, en cualquiera, incluso en las broncas, ahí están en medio de los mulazos y, ¿no? Y digo porque habemos muchos reporteros de los que le pegamos a la tecla, que le hacemos mucho de emoción, pero a la hora de los chingazos no nos acercamos gran cosa. Exactamente. Yo conocí en la historia de aquí de morreros a muchos fotógrafos que andaban ahí en medio de los, de los trancasos, y Jorge Medina, pues, digo, no es que seas el marruco, ¿no? Pues, eres un polluelo. Sí, soy un chamaco. Un chamaco, sí. Sí, pero Jorge Medina, miren, Jorge Medina, él hace, hace ya años, esta publicación que ya la vimos el otro día, pero que la tienen que ver ustedes, el número dos de la imagen, su nuevo formato, ¿no? Su nuevo formato, es un formato de periódico. Sí, antes era revista. Este es de periódico, este es de periódico. Pero a ver, mi Jorge, ¿qué onda? ¿Qué, qué? Bueno, pues, este... ¿Qué trae? Antes que nada, quiero agradecerte la colaboración que haces, este, aquí en este momento. No, fue, fue algo de corazón, mi Jorge. ¿Tú qué sabes, este, la historia de, del penal? Pues, fue, huésped. Sí, yo creo que sí, por eso, este, no. Regresado. Regresado de la Universidad de Atlántico. Así es. Entonces, pues, agradecerte la, la, este, el apoyo que me diste publicando ahí, porque, bueno. No, pues, eso es un honor, es un honor que, que, que las letras que salgan, pues, me permitas hacer ahí un pequeño recuerdo. Gracias, gracias, Javier, este, y, y, pues, este, fíjate que ha tenido mucha aceptación, a la gente le ha gustado. Dicen que, pues, es un tipo de periodismo que no se hace muy, muy, muy común. No, no se hace. No se hace, no se hace. Entonces, bueno, pues, quizá eso es lo que les guste, ¿no? Las remembranzas y, y, y cosas así. Cosas que los jóvenes ignoran siquiera que existió un penal ahí donde, donde ahora están las fuentes cantarinas. Las fuentes cantarinas. Hay un penal muy especial, que tenía una superficie reducida, pero ahí se amontonaban los, este, los, los presos, como en todas las cárceles, ¿no? Pero en esta en especial. Se hacinaban. No, gacho, 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 una cosa gacha. Por ejemplo, este, este es un torreón, ¿no? De vigilancia, ¿no? Como le dicen. Sí, sí. Y ese, y en esos torreones había algo peculiar para la calle. Se llama la calle de la Ronda, ahí alrededor de la penal. Y los guardias, pues, hacían negocio con muchos cuates de Cuernavaca. Sí. Podías llegar ahí afuera con tus pomos. Oh. Y bajaban una bolsa de esas de... Muy progresista. Y tú metías dos de bacardí, una de, dos de bacardí, una de whisky. Aquí estuvo el azul. Ajá. Por ejemplo, con otro nombre, se llamaba Fernando Camino. En los trueques que hacía, lo conocimos, yo lo entrevisté a él, que tenía una novia, una mujer muy guapa, Elena Walquiri, una secuestradora. Nada más que de esa entrevista, de ese trabajo que hicimos en el ochenta, pues hubo hasta muertitos. Fíjate. Sí, sí, porque era, pues, tan reducido, pero había mucho manejo de dinero, ¿no? Sí. Pero este, bueno, está en la pena y de... Pero hay algo importante, ellos son profesionales de la lente. Y la frase aquella de que una imagen vale más que mil palabras, siempre se ha aplicado en los fotógrafos, en los de prensa. Hay imágenes que, que este, que puedes escribir cuarenta cuartillas y no dices lo que una sola imagen te puede decir. Por ejemplo, esta imagen. Son los hijos del penal. Sí. Sí, claro. Está muy padre. Son los hijos del penal, aquí me dicen, aquí le vamos a decir. Sí. Son los niños que viven, que incluso muchos de ellos nacieron en el penal y ahí vivían. Sí. Era un poblado, el penal de Atlacomulco. Era un mundo, ¿no? Sí, un mundo, un mundo. Y había de todo. No, y las historias, ¿no? Que se desarrollaron ahí. No, hombre, que no hubo ahí, hubo, sobre todo injusticias, ¿no? Claro. Gente, a algunos colegas míos les tocó estar ahí, me tocó llegar y verlos tirados, vejados, en el gobierno de León Vejadano, vejados, este, pero en unas condiciones gachas, ¿eh? Y las fugas absurdas, ¿no? Que se daban ahí. Sí, por ejemplo, un cuate que les comentaba ayer, de la perrita, un cuate que ya murió, fue ejecutado en estas, de hace unos años, un cuate de aquí, de la estación, se pelaron de la cárcel de Atlacomulco, 13, encabezados por Pedro Bello Jaramillo, que no era mi pariente, pero nos decíamos que sí, ¿no? Conocido. Pedro Bello Jaramillo, por un hoyo de la panadería, entonces el director de penal, el hombre durísimo, Enrique Corona Morales, y el diario de Morelos, que en aquel entonces tenía pleito con Enrique Corona, ahí trabajábamos, yo me estoy, bueno, en 79, parece, sacó una cabeza memorable, de sentido, no son tan ocurrentes ahí, pero bueno, esa vez le salió, decía, reclusos 13, Corona 0. No, pues donde nos veía Corona nos reventaba la madre a los que trabajábamos ahí, pero fue una, pero los reclusos los vimos, mucha gente de Cuanavá, que los conocíamos, los vimos merodear, y hubo varios muertos en las calles, pude, hacía cuántos años, casi 30, casi 40, este, y estos, estas imágenes que aquí nos muestra la imagen, este periódico gráfico de los maestros, este, son los hijos del penal, son chavos que ahí vivieron. Ahí, ahí vivían con sus madres, sí. Hay que ver, oye, ¿dónde lo conseguimos? Pues en los puestos de periódicos, ahí, hay centros. Sobre todo en el centro. Sí, exacto. En el centro. Este, y te digo que tuvo aceptación, el sábado me aboqué a repartir algunos ejemplares en el mercado, por cierto, te mandan saludar a algunos. Ya me imagino, ¿cómo? Sí, saludarlos en su parte. Y este, y no, pues les gusta mucho, dice que, pues, realmente es un, es la historia, pues. Y que nadie, nadie lo saca, pues. Pues es el rescate, algo que, la obligación que tienen aquí, este, tenemos, ¿no? Claro. No lo hacemos. Este es un rescate de una historia, de una, de algo que existió y algo que generó, además, generaba una economía alrededor del lugar. Sí, por supuesto. Había, había movimiento. Había una cantina, enfrente, en la esquina que se llamaba La Cabaña, originalmente. Pero le pusieron el juzgado quinto. Está chingando. Ahí estaban todos los, 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 los abogados chupan, los abogánsters. Hay uno vivo y con el que quiero mucho. Sí, sí, sí. Se llama Carlos Villavicencio de la Rosa. Ah, ya, sí. En aquel entonces yo me di cuenta que Carlos tomaba, cuando lo vi en su juicio, o sea, todo el tiempo andaba hasta la, pero un gran abogado, fue juez penal, le llamaban el, creo que había cuatro juzgados y faltaba uno, ¿no? Y entonces ahí estaban siempre, el juzgado quinto de lo penal, o sea, sí se llamaba. Había una señora, la doña de la cantina, que se llamaba Doña Ema. Yo también andaba por ahí, ya sabes, como abogado, no era abogado, era presidente de la barra de coyotes. Coyoteando, ¿no? Oye, Tony, ¿qué, qué, ya pagan bien en los medios o qué? No, 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 definitivamente no, al menos aquí en Morelos no. La verdad es que los reporteros gráficos, los fotoperiodistas, perdón, fotoperiodistas, es de lo que nos, pues la verdad es del pie que está mal, no, porque finalmente estamos muy por debajo de la media, ¿no? De los sueldos, todo, la mayoría. Yo no conozco a algún compañero de los que nos dedicamos a hacer fotoperiodismo que trabaje en un solo medio, ¿no? Todos buscamos trabajar en diferentes medios y todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí le taloneamos muy duro porque no, está, o sea, está muy, muy, muy mal pagado. O sea, no puede ser que ahorita en la actualidad un periódico quiera pagar 3,500 pesos mensuales. Eso ganábamos cuando empezábamos, ¿eh? Yo hace... El dinero de hace tiempo. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que mi primer trabajo aquí en Morelos fue en el Sol de Cuernavaca, ya hace casi 14 años y ganaba más, ¿no? Ganaba más, ahí fue donde yo nací en el Sol de Cuernavaca hace 14 años, yo llegué bien feliz con mi portafolio. El primer diario moderno, digamos, que hubo en Morelos el diario, el Sol, antes del diario. Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que llegué bien feliz, ¿no? Con mi portafolio, pues yo tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Entonces yo llegué bien feliz. ¿Dónde estuviste? Estuve yo en Efti, en Madrid y en Valencia. Allá tuve la chance de estudiar, obviamente con muchos esfuerzos de mi familia y todo. Ya me imagino, sí. Yo creo que por eso también, aparte de que me gusta mucho la fotografía, también por eso siento que tengo una obligación de hacer las cosas bien, de irme por la onda recta, ¿no? Prefiero estar todo el día chambeando en diferentes medios como lo hago, que estirar la mano por una. Sí, sí. ¿No? O sea. Que no es fácil. No, por supuesto que no. No es fácil, sí. Pero vi el esfuerzo que hice, fue el esfuerzo de mi familia que me hizo para mandarme a estudiar allá, porque no era fácil y era una época muy complicada, fue cuando hubo unos atentados en la tocha y yo me bajaba ahí para ir a la escuela, o sea. ¿Ya andabas allá? Sí, fue una época muy, o sea, y aparte pues comía una vez al día porque no es barato estar allá, o sea, no es nada barato y más, yo quería más cursos, más talleres, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por eso me voy como me conduzco. No, y le das un valor yo, los tres. Claro. Le dan un valor justo a su trabajo. Sí, exacto. Entonces, pues la verdad es que sí es complicado. Yo llegué bien feliz con mi portafolio y en ese tiempo el director que estaba con la atención, Arturo Bárcena. Sí, cómo no. Le enseño, le enseño mi portafolio. Ajá, me dice, no, 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 dice, no, 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 dice, ni me lo enseñes. Con la pura recomendación que traes me es más que suficiente, porque yo ese día a mí me recomendó en ese momento la quien era su pareja, era la de ventas, ¿no? Entonces, y porque mi tía la conocía, ¿no? Entonces, yo así como que ya dije, chinga, pues yo traía mi portafolio, mire lo que he hecho, me ha costado, ¿no? Entonces, se lo me pasó con el señor Froylan, ¿no? Con Froy Trujillo. Ajá, Froylan Trujillo. Entonces, él sí lo vio. Me acuerdo que él agarró, yo dije, no, ya, qué chingas me voy a meter ahí a trabajar, ¿no? Y me tengo que ir donde valore mi trabajo. Pero siempre por algo se empieza. Llegué con el señor Froylan. Yo por eso al señor Froylan lo estimo mucho. Es bueno. Y tengo el respeto. Sí, es una institución ya. Exactamente, de muchos años. Entonces, él fue el que vio el portafolio y yo traía tal vez toda la escuela del mundo, pero el oficio, pues se lo aprendí al máster Medina. Sí, cómo no. El señor Froylan, lo que es la verdad, ¿no? Froylan Trujillo, Froylan Trujillo Hernández. Sí. Y hasta la fecha. En la ciudad de la coincidencia, nacimos en la misma vecindad de Froy, hijo de doña Esperanza, que vive la señora, allá anda, doña Esperanza Hernández. Sí. Y de don Genaro, un señor que era el fogonero de los baños de vapor de Cuernavaca. Fíjate, su papá de Froy, se llamaba don Genaro. Su hermana, Pilar Trujillo, era pitrua, fue célebre reportera de Nota Roja. Sí. Pero ellos empezaron, muy niños, niños, ¿eh? Sí. Niños, Froy, Pilar, Felipe, Villafaña, son antes que yo. Yo llegué, ahí estaban. Sí. Eran chavitos y ahí ayudaban en la redacción del Sol de Cuernavaca. Sí, exacto. Ah, pues qué buen recuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que fue, yo creo que fue de las experiencias más bonitas que he tenido, porque no duré mucho en el Sol, la verdad, porque yo queriéndome comer al mundo, pues me empecé a dedicar y ya le brinqué y busqué más opciones, otros proyectos. Fue cuando yo conocí al Máster Medina con su revista, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía trabajos que yo había hecho en diapositivas, porque antes lo hacíamos en diapositiva. Y yo también me quedé, me presentaron con el Máster y le presenté un trabajo. Y también me acuerdo perfectamente de cuando le enseñé las fotos. Me dice, no, 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 no. Dice, no, porque vengas de España te voy a publicar, cabrón, ¿no? O sea, me dice, no, 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 de mí tráeme algo chingón. Y yo dije, ay, güey, o sea, este realmente lo que es, ¿no? Porque estoy hablando con alguien que ya sepa, este, sabe todo el desmayo de la foto. Oye, pero ¿a qué se debería eso, Tony, de...? O sea, querían ver tu trabajo en vivo, ¿no? Sí, o sea. Actual, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, ya ese día yo traía con las diapositivas, ¿no? Antes trabajábamos en cuestión de diapositivas. Me acuerdo que le presenté un desnudo y le presenté una colección de fotos de un fotorreportaje, ¿no? Entonces, cuando lo vio el Máster, pues vi que no le gustaron, ¿no? O sea, y así como que, sí, va, te voy a dar un espacio, sí. No, es que esa es la verdad, o sea, eso es lo que hace falta ahorita. O sea, el hecho que no, cualquier cosa, ya cualquier cosa presentan en un periódico o algo, y dice, ay, está chingón. O sea, y no, o sea, la verdad es que las cosas deben trabajar bien. Oye, pero yo he notado que la gente, el común de la sociedad, gusta más de la fotografía. Y ya es electa, es electo el sector que se recrea leyendo, ¿no? Oye, como que es más rápido, pero las imágenes siempre te dejan, te dejan este, te dejan un sabor más sabroso, más dulce, ¿no? Sí, es que, bueno, también depende la imagen, ¿no? Por ejemplo, a la que nosotros nos referimos, por ejemplo, ahorita esta foto encaja perfectamente en el ejemplo. Pues el Maestro Medino documentó este penal, que ahora ya no existe. No, ya no existe. Entonces, si no es por esta fotografía, las nuevas generaciones no van a ver cómo era el penal, ¿no? Ajá. No, entonces, por ejemplo, los que se dedican, y muy respetable, ¿no? Muy respetable los que se dedican a hacer fotos de paisajes y florecitas. Sí, 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 es bonito. Pues el popo va a estar ahí toda la vida, ¿no? Sí. Y mis hijos y los hijos de mis hijos los van a ver. Pero, por ejemplo, yo, yo, o sea, eso lo veo gracias a la foto que hizo el máster. Sí, esta tú la sacaste adentro del penal. Ya tiene que ser unos 35 años. Pues ya casi cuando cerraban el penal. Sí, fue en el 2000. Ajá. En el 2000. Sí, estas fotos son de seis meses antes de que se cambiaran a Tlacholoya. Ya. Entonces, pues fue, yo creo que de las últimas fotos que se sacaron. Quizá la última, Jorge. Ajá, y este, y pues para algo tiene que servir el archivo, ¿no? Pues cómo no, hombre. Y el material que vas a tomar. Hoy más que nada comentarlo, ¿no? Es apreciado. Es un testimonio. Se convierte en un testimonio histórico de un pueblo, de una comunidad. Así, la imagen, pues. Oye, ¿y cuándo será que aprecien el trabajo? Digo, sobre todo en las redacciones, ¿no? Pero, no sé si tengan, esto se sube a la internet, a las redes. Sí, 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 ahí es. Sí, porque ahí es un mercado también poco explorado, ¿no? Todavía, ¿no? Exacto. No sé si genere algún ingreso. En la cuestión, por ejemplo, de redes ahora, tristemente vemos que, por ejemplo, nosotros no tenemos, no hay una nueva generación de fotoperiodistas, ¿no? Entonces, sí es triste. Porque ya los medios, ahora lo que hacen son reporteros multimedia. Sí. O sea, a un reportero ya le dan un teléfono inteligente y tiene que mandar texto, tiene que mandar el video y tiene que mandar este post, tiene que hacer face live, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, están sacrificando todo eso por la calidad. No, el talento, o sea, el talento. Puede haber reporteros muy buenos porque los hace, o sea. Yo vi al niño Flores haciendo un videoreportaje en el mercado, al niño Flores que. Sí, que también ya tiene su rato. Ya tiene rato, muchos años, hijo de Lorenzo Vargas. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, a eso nos estamos enfrentando ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a mis clientes les digo, yo no voy a sacrificar la calidad por la inmediatez, entonces, ¿qué nos hacen hacer? ¿A qué nos están obligando a invertir en equipo? Que tenga Wi-Fi, o sea, todo eso para poder rápido en nuestra foto bajarle al teléfono y del teléfono mandarla. Es que el asunto. Para esto, entonces, no hay que sacrificar la calidad por la inmediatez, o sea. El tema de la inmediatez, ¿no, Máximo? O sea, tienes que llegar antes que el otro. Sí, 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 desgraciadamente. Y a lo mejor no le das arte a tu trabajo, pero le das rapidez, ¿no? Pero no hay que sacrificar, o sea, finalmente no se puede sacrificar. O sea, si yo vendo calidad, pues no puedo de repente sacar un teléfono y tomar la foto. A lo mejor ejemplos hay, ¿eh? Por ejemplo, nosotros nos han venido a dar gente de Reuters, todo, a dar talleres, que decían, por ejemplo, AP y Reuters, que son las agencias que van, digamos, en punta en cuestión de fotoperiodismo y que se van ganando por cuestiones de minuto, a ver quién sube o la noticia primero en cuestiones de segundos. Ellos mismos nos decían, es que hay en ocasiones, que por ejemplo ahora con los videos, en la explosión que hubo en el DF en un hospital o la de los cohetes, las fotografías que salieron en las portadas fueron de celular y no de alguien que se dedique a ser reportero, sino de gente que va pasando y de repente saca su celular. Y por ejemplo, el video que le dio vuelta al mundo de la explosión del hospital, que hubo hace un par de, un año más o menos, o dos años, esa foto es tomada de un video con un celular y aparte no es ni siquiera horizontal, sino vertical. Claro. Entonces llegaron la gente y les digo, pues te compro el video, ¿no? Entonces, eso es lo que le ha dado vuelta. Entonces, a eso es lo que tenemos nosotros que competir. Sí, contra todos. Exacto, la hora que explotaron los cohetes ahí en el Estado de México, el mercado de cohetes, también la foto que le dio vuelta al mundo. Sí, desde una carretera, ¿no? Exactamente, es de un celular. No, entonces, a eso tenemos, o sea, no basta ya con tener conocimientos, estarnos preparando constantemente con cursos, con talleres, actualizaciones, ¿no? O sea, no basta con eso, sino también ahora tenemos que estar, pues más vivos, más truchas de donde están los eventos para poder ir, porque sabemos que vamos a competir con 30, 40 personas que se dio alrededor y van a tener su celular. Las agencias, ahora que se cayeron últimamente los helicópteros entre el Estado de México y Morelos, la gente de AP van con la cartera abierta buscando a los vecinos a comprarle los videos. No, está duro, está difícil. O sea, sí, sí está difícil, pero está complicado. Pero el arte es el arte, ¿no? Claro, o sea, finalmente, por eso lo digo, la calidad no va, no va con, o sea, no va con la de la inmediatez, o sea, no hay que sacrificar una por otra. Claro. Entonces, preguntabas hace rato hasta cuándo va a ser, pues hasta el día que nosotros queramos. O sea, nosotros los fotógrafos, ¿no? O sea, que digamos, ¿saben qué onda? Pues a ver, vamos a echarle ganas entre todos, vamos a mostrar calidad, vamos a exigir que nos paguen más y todo eso, si no, pues ahí hay 20 celulares y puedes contratar un plan Pero hay un oficio, estos señores, por ejemplo, saben su oficio. Igual sucede con la escritura. Claro. Hay un trabajo, este. A mí, yo tengo suerte, siempre he tenido mucha suerte de tener amigos, por ejemplo, este, y de tener gente que entiende un poquito mi trabajo en la Unión, tanto en Unión como en Conurbados, yo les pido chance, o sea, dame chance una semana para trabajar. Es una foto la que vas a ir. O es un texto, es un párrafo, pero yo necesito que ocurra algo, entonces. Es algo que tú, que te brote, ¿no? Pero hay un bagaje, es decir, hay un aprendizaje, no nada más de los libros, sino de la vida y del tema que se va a tratar, ¿no? Entonces, arma uno un andamiaje para que cuando ocurre el hecho ya nada más monta uno ese hecho y parece que uno se lo aventara en una sentada, pero no es cierto. O sea, hay un trabajo ahí de tres, de cuatro veces, revisarlo, revisarlo, hasta que queda con el pinche punto y coma que tú quieres, que suena, porque suena también, ¿no? Más el trabajo de fotografía. Creo que hay, que todavía se puede leer algo bueno y se puede ver algo bueno. Sí, se disfruta. Aunque, aunque le hace, hace falta, este, aunque hace falta a las generaciones, este, la formación. Lo que hablabas, ¿no? La falta de, no ha habido una, no ha habido una, este, quien tome la estafeta, ¿no? Hace, no hace mucho, me acuerdo que llegaron una, una serie de jóvenes a, este, se abrieron cuando empezó este boom de la cuestión que todo el mundo empezó a abrir portales en internet y todo eso, sacaron una agencia que, que era de noticias. Entonces, a todos los que contrataron, pues yo veía chavos y chavas que traían su cámara y todo y dije, pues qué bueno que haya una competencia, porque finalmente nosotros estamos en una maca, ¿no? Entonces, ese es el peor error que podemos cometer, quedarnos en la maca, ¿no? Entonces, yo vi a Feli estando en la maca, vi que no tengo competencia, las fotos que manden son las que me van a publicar. Entonces, esta nueva generación llega y todos con sus cámaras y yo vi, pues qué bueno que hay una nueva, una nueva generación, pero de repente colgaron las cámaras y los hicieron reporteros y les dieron su teléfono celular, ¿no? Porque, pues es lo que está exigiendo en este momento. Sí, sí, sí. Entonces, pues no hay una, una nueva, hay una nueva generación de verdad, ¿eh? No hay una nueva generación y aparte van y se enfrentan con sueldos muy pobres. Sí. Pues les quitan toda la, la intención, o sea, esto es de, de corazón, o sea, que les guste, que, que no les importe dejar a la familia, dejar todo eso, pero hacer una fotografía, que si te hablan en la madrugada, ¿sabes qué? Pasa esto, hay que moverse, o sea, como todo reportero, ¿no? O sea, sí, pero la cuestión de la foto es la, la, pues la última del, del, del escalón, ¿no? Porque, por ejemplo, ya uno traigo la fotografía, no, esta foto me costó mucho trabajo y la estuve buscando y metí todo ese rollo para cuando llega uno con el editor, no, esta foto no, porque va en contra de los intereses. Es que el editor no está. O de la revista o del medio, ¿no? El editor no está, no está capacitado, te lo digo, porque yo, formadores a veces no, 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 no. No tiene, tienes que preguntarle a ellos. Y aparte, por ejemplo, puede haber un buen editor, pero si, por ejemplo, el, el, la va en contra de la línea del periódico. Ah, sí. Que también ya uno ya no, o sea, también no es que, por ejemplo, yo viera a pedir, este, chamba, algún otro periódico, usted también sé qué línea es, o sea, también ya sé a dónde voy o para qué van y todo eso. En mi experiencia, por ejemplo, he trabajado en medios oficiales, en oficiales, y yo sí voy, digo, ¿sabes qué? Yo trabajo aquí, trabajo allá, la agencia tengo de clientes, tal, 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 ¿no? ¿Por qué? Para que así ya sepan. Sí. Para que el día de mañana digan, ay, pues es que, y aparte uno hace su chamba profesional, ¿no? Es que una foto, una gráfica, este, puedes aniquilar a, en asuntos de la política, ¿no? Claro. Una gráfica bien tomada, o sea, es una maravilla. Sí, exactamente, por ejemplo, a diferencia de las columnas, las columnas, las columnas ya van dirigidas a cierto, a cierto público. Sí, a cierto público. No, pero, por ejemplo, una fotografía puede jalar a quien sea. Sí. O sea, ve una, ahora más en redes sociales, los famosos memes, pues son, es la base de una fotografía. Así es. Luego, en ocasiones, hasta nos ponen más el dedo, de por sí nuestra chamba es, este, es peligrosa, ¿no? Por las condiciones que hay en todo el país, o sea, eso es aquí y en China, ¿no? No, y llegar primero, ¿no? No, es exclusivo de Morelos, es en todos lados, ojalá, y no, toquemos madera, para que no lleguemos a niveles como en Veracruz, o como en Tamaulipas, o sea, ojalá y no, toquemos de verdad madera, porque sí está cañón. En Sinaloa, ¿no? Exactamente, pero, por ejemplo, una fotografía que nosotros tomamos, ¿no? Y de repente la agarran, pues se sube a redes, se publica en las redes del medio donde trabajemos todo eso, no porque yo la suba, pues la agarra alguien y le hace meme, y de quién esa foto, pues de fulaneta, ya piensan que nosotros... Sí, te cargan el asunto. Exactamente, entonces, suficientes problemas tenemos por cuidarnos en la cuestión de medios, por inseguridad, por orejas, por todo, sí. La creatividad del memero, ¿no? Exactamente. No decirle de otra forma, ¿no? Sí, que dice, oye, aquí está esta foto, y la acomodo así, le pongo este texto. Exactamente, entonces... Y no se la firman los cabrones. A mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó hace poquito cuando los diputados fueron a las fosas, o sea, la diputada Hortensia llegó y, pues obviamente, no sé quién le dijo que fuera, o sea, la asesoraron, creo, en una forma personal, mal, ¿por qué? Porque, pues, llega y obviamente, pues, las familias todas lo iban a encarar, le iban a todo, entonces la diputada estaba muy molesta porque en su cara le recriminaron, le dijeron, este, pues, le fue mal, pues, ¿no? Entonces, pues, yo hago mi trabajo, pues, yo no hago mi trabajo para ver si la molesto a ella, o si la molesto, no, yo hago mi trabajo para mí, para eso vivo, ¿no? Y para llevárselo a la gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues, todo el tiempo la diputada tiene una cara muy molesta. Sí, vi, la vi, vi, la vi, la vi. Entonces, yo hago la foto y después le hacen meme y le ponen ojos de diablo y no sé qué tanto rollo, y yo digo, resulta eso en vez de ayudarme me perjudica, o sea, y como este, platicando con los compañeros, dices que yo no, yo la foto, ese rostro lo tenía ya todo el tiempo. Es que eso es importante. A mí me ha pasado mucho eso. Eso es importante. Fotos que nosotros hacemos, que de repente las vemos en lo que se las fusilan por putas. Ay, sí, eh. Ya es común. El otro día vi su programa que estaba aquí, el buen Chacal, y es a toda madre, ¿no? Pero de repente lo tengo. Pero es Chacal. Ajá, y me dice, ¿qué pasó, mi Tony? Ya no le pongo las marcas de agua, a tus fotos, ya no me las puedo chingar. O sea, es eso. El Chacal, cuando menos. Y es a toda madre, ¿no? Cuando menos te canta, qué rata, el Chacal, ¿no? Siempre has sido el Chacalero. Entonces, la verdad es que, a base de todo eso, entonces, nos ponemos más el dedo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no salgo con, yo no salgo a hacer mi chamba pensando chingarme a los diputados, no, o sea, yo hago mi chamba y lo hago, o sea, ah, pero ese día la diputada tenía ese rostro todo el tiempo. Sí, no, no. O sea, no nada más yo hice esa foto, lo hicieron todo, sí. El gesto en la boca, enojada. O sea, le fue mal, ¿no? Entonces, el mismo gobernador en turno, los mismos alcaldes, o sea, yo no, yo hago mi chamba. O sea, nosotros estamos, yo por ejemplo, algo que le he aprendido mucho al máster, en una ocasión cuando fue el desalojo de los maestros en Sosocotla, pues obviamente iba a haber un desmadre encabronado. Entonces, nosotros, pues digamos, este, novatos, porque pues hace tiempo la verdad es que algo tenemos que aprender, o sea, traemos la escuela, pero el oficio se lo aprendemos a ellos. Sí, sí. ¿No? Entonces, parecíamos pinches perritos de esos que le saltan la correa y ahí vamos, como pinches locos a hacer la foto. Y el máster tranquilo, caminando, viendo, observando y a ver dónde se ponía. Entonces, el máster, me acuerdo bien, viene, que me dice, tranquilo, caminando, tranquilo. Y yo agarré, me llegaba el pinche gas y me regresaba a echarme agua de la fuente, porque un día antes había llovido, había una fuente ahí de cantera, de las que venían. Y ahí me agarré y me echaba agua, pues más me ardía. Y el máster botado de la risa. Como diciendo, les dije, cabrones, tranquilo. O sea, te pusiste en medio del fuego cruzado, ¿no? Estaba hasta adelante porque según yo quería mejor la foto. Sí, exactamente, porque según yo quería mejor la foto. Oye, la foto buena fueron ustedes así, ¿no? Exacto, y ¿quién la tomó? El máster, ¿no? Esa es la experiencia. Exactamente, entonces, el máster se pone, o sea, uno va educando la vista, va educando la chamba, entonces, no nada más es llegar y tener la técnica para hacer la fotografía, no, sino tenemos que tener un contexto, tenemos que tener conocimiento, no tanto de fotografía, sino de lo que pueda pasar. O sea, si, por ejemplo, llegamos a él, ¿los van a desalojar? No, pues sí, ¿los van a desalojar? Ah, ok, pues hay que ver, a ver, ¿dónde se pone la ambulancia? Ah, pues seguramente va a haber heridos y los heridos los van a pasar por allá para llevárselos a la ambulancia. Sí. Hay que colocarse de ese lado. O sea, tenemos que darle una lectura. Sí, ver el campo, ¿no? Y anticipar, ¿no? Y anticipar, entonces, eso se aprende en cualquier escuela, ¿no? Y se aprende, pues, con gases, ¿no? Sí, 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 ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, todos los meses me pasó, ¿no? Oye, Jorge, ¿no? Tú, feliz ahí, viendo de lejos. No, pues yo ya sabía que iban a llorar, ¿no? O sea, es que llegamos y empiezan a correr adelante de los policías, ¿no? Ajá. Yo traía a Lupe agarrándome y casi llorando, Lupe. Le dije, no, ya sea para allá, porque yo traía una de video y la de foto, ¿no? Y ella jalándome, ¿no? Y creo que se oyeron unos disparos, entonces, yo quería llorar. Sí, yo, bueno. Por allá, Juan Antonio Allá, el Escondido, Justino, todos los reporteros allá. Sí, pecho tierra, ¿no? No, yo me metí en medio de los policías, porque ellos traen los... Dije, aquellos van a aventar rocas. Ah, traenlos esos, los escudos. Y estos van a aventar gases. No, pues me voy con ellos. Ellos nos van a tapar. Y ya está, me hicieron un huequito ahí. Órale. Y órale. Y ellos, no, hombre, como si fuera carrera de los cinco metros. Entre unos y otros, ¿no? Entre medio, ¿no? Y yo dije, van a llorar. Y sí, ya cuando veo al Johnny. Pero les habías advertido, Jorge, les habías dicho. Ah, yo les dije, yo les dije. O sea, sobre aviso, ¿no? Sí, exactamente. Pero no, pues ellos querían la foto. Bueno, es que... Bueno, pues... Y es válido, pues. Sí, sí, sí. Nomás que se fueron del lado del... Bueno, ustedes, cuando menos están avispados. Platicar lo de Damián Jiménez. Sí. Están pegándole unos palazos con una pancarta al embajador de Inglaterra. Afuera del Palacio de Cortés. Y este ligándose a una muchacha que vendía, este... Vendía artesanía. Y yo buscándolo. ¡Tantor! Y no, ya casi diciéndole que sí, la muchacha. Ok. Alcanzó a sacar la foto y se la compró a P. Le dio una lanita buena en aquel entonces. Te hablo del ochenta. Sí. Pero, este... Pues el fotógrafo yo veo... ¿Cómo se llama? Pedro Baltierra, ¿no? Es uno de los que... Sí. Los más de los... ¿Cómo se llama? De los establecidos de hace mucho tiempo, ¿no? Y siguen ellos, siguen... Creo que hay una revista, ¿no? En México también de puras imágenes. Sí. Cuarto, Cuarto Oscuro. Ah, la de él, la de él. La de Tierra de la Tierra. Y hace concursos y todo, ¿no? Entonces, tú combinas, Máximo. O sea, tú... Complemento mismo en tus crónicas, las gráficas. Pues estoy ahí y la tengo que hacer. Tú sabes qué quieres de gráfica. Sí, aunque las... La herramienta de la imagen es distinta a la herramienta de la escritura. O sea, pero hay algo que los une. Y ese ha sido un trabajo que yo he tratado de hacer en fotografía. Por ejemplo, la imagen. La construcción de una imagen visual y la construcción de una imagen escrita tienen un mismo mecanismo. Hay oposiciones, por ejemplo, en una de sus variantes. Dos cosas que no se presentan normalmente en la naturaleza, pero que llega un instante en que sí los puedes observar, ¿no? No sé, un ejemplo, el diablo. Yo tengo una imagen por ahí que a la gente le gusta mucho. Va un diablo, va un diablo, y está el obispo ahí. Está el obispo, sí. Entonces, digo, lo bueno y lo malo. Bueno, pues es... Imagínate, ¿no? ¿Quién sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Sí, sí. Lo malo y lo peor, ¿no? Lo peor, ¿no? Sí. Entonces, en la escritura ocurre lo mismo. Le llaman metalinguaje. Y esa es una trampa que yo he tratado. Y así se llamó el título, el diablo, ¿no? ¿Cómo decía el diablo? Algo así. Porque yo vi al diablo y vi la foto esta. Tu foto. Algo así, por ahí. Algo así. Entonces, son trabajos... Yo comunico. Yo soy escritor, pues. Comunico y utilizo la herramienta de la fotografía, la herramienta de la narrativa para expresarme, ¿no? Entonces, este... Es un trabajo que he ido aprendiendo poco a poco. Estar leyendo un chingo. No es... Estar viendo y estar observando lo que hacen ellos. Aprendiendo, ¿no? No, no, no. Para mí... Por eso decía yo, pues, que yo he tenido suerte. Sí. Porque he encontrado gente que me ha... Me ha entendido y he encontrado amigos, ¿sí? Que me han enseñado. Entonces, no cualquiera enseña. Y fíjate cómo te enseñan, ¿eh? Según veo... Los veo cada rato en el Facebook a ustedes. Entonces, el maestro exige que sea en una mesa de... De una cantina. De la estrella, de la suriana, o del Danubio. Él sabe. Ah, este... Hay unas imágenes acá del castillo de Drácula. Creo que fue la primera vez que yo hice un desnudo. ¿Sí? Ah, por aquí. Aquí está. Entonces, este... Me dice el maestro, ¿no? ¿Ese está? Sí. A ver, que vean bien y vean bien nomás el perfil. Sí, bueno, este... A ver, quiero una tuya de esas. El castillo de Dráculón. De Dráculón. El castillo de Dráculón. Oh, qué buena foto. Sobre todo el tatuaje, ¿eh? Sí, sí. Sí, está, ¿no? Está muy bueno. Entonces... ¿Potos son tuyas todas estas? Perdón. ¿Todas estas fotos son tuyas? No, nada más las... Bueno, las de abajo. Sí, hay una serie. Sí, sí. Hay una serie de... Ah, sí, sí. De este... Entonces... Digo, está... Este momento está peor que te roma. Este... Este... Este es mi tiempo. Uno... Uno decide... ¿Cuándo es su tiempo? Este es mi tiempo porque... En este instante, en este lugar... Los chapanecos siempre queremos regresar allá porque puta... Extrañamos la comida y el desmadre. El pozol. El pozol. Pero... Pero yo acá tengo... Yo acá tengo, por ejemplo, una compañera que me quiere mucho. Yo amo mucho a mi compañera. Este... Y tengo amigos, ¿no? Y tengo amigos. La verdad, la verdad... ¿Te ha portado bien la gente aquí? Algunos culeros, pero... No. Sí, sí. Pero... Pero tengo, este... Pocos amigos, pero son muy... De mucho valor. No. Yo no me quedo sin comer un día, este... Porque no tenga yo dinero, ¿no? Y no es necesario... Yo nada más le digo a todos... Oye... Paz, ¿no? Y en cualquier cosa. O sea, broncas así. Vamos a movernos y algo tenemos que hacer. ¿Sabes que hay algo así? Sobres, o sea... Solidaridad, ¿no? Siempre, ¿no? Y amistad, ¿no? Cariño. Esto es todo. Es que es recíproco, exactamente. Lo que dice Max, sí, o sea... Aquí el dicho de los amigos se cuentan con los dedos de la mano y sobran. Sí, es... Lo encaja perfectamente. O sea, por ejemplo, ya Max le ha aprendido a escribir. Porque a mí me cuesta mucho trabajo y ahora para... Por ejemplo, para los pies de fotos. Ah, es que soy re güey para eso, ¿no? Sinceramente. Y Max nos ha dado talleres del ABC, ¿no? De cómo escribir y todo. Entonces, y en la cuestión laboral, pues nos hemos ayudado mucho en la cuestión de... Oye, ¿sabes qué? Pues voy a ir a cubrir este evento y a lo mejor voy a... Pues no sé, a lo mejor por donde va a haber un desalojo, en el Tezcal y todo. Y nos monitoreamos, ¿no? O sea, finalmente, oye, pues voy a estar por allá, nos avisamos. Eso es parte de la protección que nosotros tenemos que aprender. O sea, no nada más es de ir como lo seamos antes, a los güeyes. Sí, sí, sí. Y nos soltaban la pinche gorrita y ahí vamos, ¿no? O sea, no. O sea, ahora también por todas las circunstancias hay que cuidarnos. Entonces, por ejemplo, yo sé que si me llega a pasar algo, pues no. Una vez cometí un error, fuimos a una... Hacer un trabajo a una iglesia de la Santa Muerte, que es la única iglesia aquí en Morelos, digamos, certificada, ¿no? O al menos avalada por sus rollos, ¿no? Entonces, cometimos un error, era tanta la inquietud que teníamos de hacer el trabajo que íbamos a hacer. Y de repente entramos ahí y nos cierra la puerta y escuchamos cómo le ponen candado y todo, ¿no? Y pues no, pues ya volvió gorro. Entonces, yo cometí el error y le mandé mi ubicación a mi pareja, mi novia, a Cintia, ¿no? Entonces, yo después, en el momento de eso está mal. Porque finalmente, por la relación que tenemos... No tiene capacidad de decisión, ¿no? Sí, sí, sí. No, entonces, ahí tenía que haberse la mandado a Max. O sea, tenemos... Alguien. Porque alguien de cabeza fría, si nos llega a pasar algo, y después me platicó, dicen, oye, pues, ¿qué onda de estar? Ah, no, ya no les platicé cómo estuvo el rollo, ¿no? Afortunadamente no pasó nada. Es decir, era un lugar así muy... Sí, van, pues, gente... Sí. Realmente la que va ahí, entonces... La verdad es que sí nos apasiona, sí nos gusta esto, pero no hay que irnos a lo güey, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, la cuestión de seguridad para los periodistas y todo, que ahora el tema está muy, muy así de... Muchos compañeros piensan que los protocolos nosotros nos vamos a ir a poner a recibir los chingadazos de los otros, ¿no? Entonces, no, o sea, muy poco de... Lo decía la vez pasada, es evitarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo evitarlo? Y tenemos que ir a cursos, por ejemplo, Artículo 19 nos ha dado talleres, cursos. Entonces, también hay que capacitarse ya en esas situaciones, ¿no? O sea, no nada más ya en lo académico, sino también en cuestiones de seguridad, porque sí pinta para feo. Hay un lugar... Las elecciones van a estar cañonas. Sí, cómo no. Sí, sí, bien, nosotros tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Oye, hay un lugar que me llamó la atención caminando ahí por... afuera de lo que era Casino de la Selva. Nunca me había fijado. Paso siempre por ahí de ahí. Y caminé por ahí y vi los localitos que están ahí son negocios de... donde vi muchas imágenes de la Santa Muerte. Todos esos negocios son... Se llama Ranferi, no sé cómo se llama el dueño. Sí. Lo conozco. Y ya me paré y le pregunté. Y dice, no, pues aquí viene mucha gente, ¿no? Sí. Es un segmento... Sí. Comercial, comercial, pero dedicado exclusivamente a eso. Velas y de la Santa Muerte por donde quiera, ¿no? Sí, hay una gran... Una grande... Bueno, hasta Malverde me lo encontré ahí. Sí. Jesús Malverde. Sí. Y creo que... Ya es una cultura, ¿eh? Sí, es una cultura. O sea, ya hemos crecido mucho y todo, ¿no? Con todo lo que se le critique es una cultura que... Claro. Y hay gente que... Y respeta mucho... A mí me han encargado este... Pues ahí debe haber, ¿eh? Porque yo ahí me encontré Malverde, nada más que... No comulgo mucho con él, me voy con San Martín de Porras. No, sí, San Francisco, qué bien, cabrón. ¿Y tú, Jorge, qué, qué? Ay, yo pensé que Jorge iba a ser con el San Juan Parrandero. Jorge San Juan. San Juan de Letrán, ¿no? San Juan de Letrán. Sí. No, pues seguimos en esto, haciendo la... La paginita ahí en Facebook de... La Imagen Periodismo Grande. ¿En Facebook? ¿Cómo lo como? La Imagen. La Imagen Periodismo Gráfico. Periodismo Gráfico. Ahí diario meto fotos. Ahorita ya no he ido tanto a tomar tragedias, ¿no? Foto urbana has hecho, ¿no? Sí, me estoy dedicando ahorita un poco a la foto de ciudad, ¿no? Más, 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 este... Más de hueva, digamos. Bueno. Pues ni de hueva, Mastr, porque nadie... O sea, muchas fotos que ustedes hacen no las ven nosotros que pasamos de aero por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una especie... Ya no es sano estar fotografiando tanta violencia. Exacto. O sea... Sí, o sea, no es por... O sea, vamos, sí, si vivimos en un estado que está de la chifada, está de patas para arriba, o sea... La verdad es que no es tanto por decir, no, aquí no pasa nada. No, sino ya no es sano. O sea, ver descabezados, ver colgados. O sea, hasta para eso nosotros también tenemos que tener profesionalismo de fotografiarlo, pues de la forma más like que se pueda. O sea, no por eso vamos a dejar de decir, aquí pasa esto. Cuidando a la gente, ¿no? Sí, o sea... Y sobre todo a la víctima. Ahora ya no es a la víctima, que es la familia de ellos. Gracias. Tengo un amigo, se llama Iván, Iván García. Este... Él vive en Puente. Tomó una foto que para mí... Tengo, o sea, muchos años de conocerlo, que para mí es su mejor foto que yo le he visto. Donde cuando recién salió el Extra, estaba... Recuerdo bien la foto, en la portada del Extra, era una persona en posición fetal, obviamente asesinada, violentamente. El señor estaba recargado, quien tenía el periódico estaba recargado en un barandal. Y estaba viéndolo con una playera, me dijo perfectamente, le traía una playera de la Selección Nacional. Y su hijo, del señor, me imagino que era su hijo que estaba, de puntitas asomándose. Asomándose a ver el periódico. La imagen. Ajá, a ver el periódico, y en la cabeza decían, este, lo violan, o algo así. Sí, yo vi eso, porque es de las que más me han impresionado. Sí, ese día íbamos a una inundación. Exactamente, exactamente. Entonces, esa foto para mí, o sea... Violado, ¿no? Sí, algo así, entonces, una borrada, sí. Entonces, la foto, la selección, o sea, la playera de la selección, el hijo ahí viendo, el papá viendo ese tipo de publicaciones que no abonan en nada. Bueno, sí, a ellos sí les abona mucho dinero a sus cuentas, pero... Pero ya bajó tantito mi... Pero, sí, ha bajado, pero finalmente... Mira, a mí, afortunadamente yo estuve ahí manejándose el periódico, no la extra, y supe del proyecto de la extra. Yo, digo, mi opinión fue únicamente de que no se puede victimizar a las víctimas, porque victimizas, ya está... Ya revictimizan, ¿no? Sí, luego la familia, los vecinos, la colonia, la ciudad, y hasta la gente que lo ve. Hay gente que se estremece con ese tipo de imágenes. Sí, o sea, la verdad es que ese tipo de... no abonan ya nada, ¿no? O sea, cuando aquí empezó la cuestión, hace así fuerte, que a mí me tocó, cuando en el tiempo de Marco Adame, que empezaron los descabezados, los colgados... En el 8, 2008. Venían familiares o venían amigos y, oye, ¿por dónde nos vamos? Pues, ¿te acuerdas de dónde dejaron los primeros colgados? Pues, ahí te metes. Ah, bueno, eran las referencias. Eran las referencias, ¿no? Entonces, ahora, a mí, en lo personal, yo creo que no abonan en nada. O sea, sí hay que decir que... Es una realidad, ¿no? Sí, es una realidad que está pasando y la estamos viviendo. Pero, por ejemplo, ahí sí podemos utilizar, por ejemplo, las fotos, ¿no? O sea, obviamente, se maneja el lucro, se maneja el morbo, entonces... Pero hay modos, Tony los ha hecho ahí, le llaman fotos anecdóticas, o sea... Está el pie del cadáver y sangre difuminado en segundo plano. O sea, se pueden hacer nada más que hay que saber hacerlos. Claro. Se deberían de consultar a ustedes estos cuates y otros, ¿no? Pero es que nosotros vamos a... Es que la consulta también causa honorario. Sí, pero... Digo... Pero finalmente... No les interesa, eso es lo peor. Exacto, o sea, me acuerdo que una vez en ese periódico me chingaron a mí una foto que hasta la fecha no sé quién se las pasó, ¿no? Pero fue cuando el desmadre de la basura ahí en el... En el Papagayo. Ajá, en el museo de la... Ah, en el museo. Ajá, en el museo que se agarró, entonces le iban dando una madriza a uno, a un fulano y todo, entonces... Pues, ¿quién les pasó esa foto de portada? ¿Quién sabe? Pero finalmente era alguien... Era tuya. ...con los que trabajábamos antes, porque ¿quién le iba a pasar esa foto, no? Entonces, a lo que vamos es... Oye, ¿y de dónde se la chacalean hablando del chacal? Pues, pues, no lo sé, o sea, es algo que... De las... No, 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 porque esa foto, o sea, yo se la mandé nada más a un medio donde yo trabajaba y tuvo que haber sido alguien cercano a nosotros. Yo, por ejemplo, en ese tiempo yo, yo, este... Coordinaba a dos compañeros fotógrafos y, este... Le digo, les hablé derecho, ¿qué onda, cabrón? Y, pues, no, yo no, y tú, no, pues, yo tampoco. Y les creí, porque finalmente son chavos que, la verdad, que van muy bien, o sea, les gusta la foto y le van echando muchas ganas. ¿Quién se la chingó? No lo sé. Entonces, fue a un nivel directivo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que... Está mal, cabrón, o sea, de por sí te pagan tres pesos y luego te chingan tu trabajo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ese es el gandalla, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, pues, yo creo que retomando lo que le damos al inicio, pues, hay que... Nosotros tenemos que levantar la bola, nueva generación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien que le gusta mucho la fotografía, el fotoperiodismo, como nos gustó a nosotros en su momento cuando iniciamos, y de repente nos encontramos con que pagan poco, con que es inseguro, pues, mejor me dedico a hacer bodas, ¿no? Pues, sí. Y gano más lana, ¿no? Gano más lana y todo eso. Y te arriesgas. Y me arriesgo. Bueno, que a varios compañeros... ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, no? Están pasando la fiesta a las 3 de la mañana, los esperan, los mismos meseros, ven y, ay, este güey trae equipo, ya saben que es equipo bueno, se dan la vuelta y salen y adiós, ¿no? Entonces... Y se han ganado así. Sí. Entonces... Donde que hay un resto de movimiento en ese terreno, pero es como la comodidad, ¿no? Es como la comodidad. Pues es tranquilo. No, lo que sucede es que hay gente... No, y tiene su mérito. Gente para eso, ¿no? Sí, sí. Yo no... Y le invierten buena lana en equipo, o sea... Sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que decía, no, yo no voy a hacer esto. Pero, por ejemplo, mi primer cámara que yo, digamos, como nosotros la conocemos, ¿no? De gama media, gama alta, pues fue gracias a fotografía de ese tipo, ¿no? O sea, yo hice por ahí... Sí, paga. Entonces, sí, deja buena lana, ¿no? Sí, sí. Yo digo, no, hay que decir de esta agua no beberé, ¿no? Porque con las condiciones en las que estamos, al menos aquí en Morelos, que estamos mucho menos de la... Más remunerados, ¿no? No, 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 de la chiflada. He tenido la oportunidad de trabajar en otros estados y paga más, ¿no? Entonces uno dice, ay, pues me voy a otros estados, ¿no? O, por ejemplo, las agencias, ¿no? Porque yo mando, por ejemplo, a dos agencias, AP y F, y si pagan perfecto. O sea, se pagan muy bien. O sea, una foto la pagan en 80 dólares. Claro. Y aquí la quieren pagar en 20 pesos. No, no, no. ¿No? Sí. O sea, un día ha trabajado por agenda, o sea, ha agendado que dice, ¿sabes qué? O sea, necesito esto, me hablan, y oye, va a venir por la neta, va a ir, cúbrelo, por favor, dale. O sea, ya son 240 dólares. Ah, bueno. ¿No? Entonces, lo malo es que no viene ese tipo de eventos diarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero finalmente, o sea, macheteándole y buscando, o hacemos, o sea, ya viene la parte de nosotros, ¿no? Pues hay que buscar algo que vender. Hay, hay chavos. Hay que buscar historias, ¿no? Exacto, a eso voy. Hay, hay gente que ya lo trae, ¿sabes? Que trae una necesidad de comunicarse por medio de la fotografía, por medio de la narrativa. Entonces, lo que aquí es, es buscar herramientas que estos chavos les permitan satisfacer esa necesidad que trae uno. Todos tenemos necesidades económicas, ¿no? Pero, pero, este, una buena técnica, una buena herramienta de búsqueda, buenos métodos de seguridad, eso les van a ayudar a ellos. Yo le decía, por ejemplo, a un, a un compa de Estados Unidos, que, con el que platiqué, le decía yo, este, ¿te has dado cuenta, cabrón? Le digo que, que las ciudades no son las mismas, dependiendo de la hora en que, que tú llegas. Ah, pues, le digo, yo, por ejemplo, allí en Cuernavaca, es una madre, le digo, es una cosa pequeñita. Pero, ¿es una ciudad distinta en la noche? ¿Es una ciudad distinta en la madrugada y es una ciudad distinta en el día? Yo en la madrugada, le digo, porque he tenido que hacer algunos trabajos, he, he fotografiado cosas que no se ven en la noche, ¿sí? De repente, este, camas, eh, tiradas en, en la esquina, en la esquina de Aragón y León, fotografía unos, unos colchones con las prostitutas. Ahí adelantito, sí. Y ahí, ¿y esto qué es, cabrón? O sea, a lo mejor en la noche es, es más vara, ¿no? Afuera. No, la, la cosa es que, a donde voy es, a que, a que, hay, 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 hay una ciudad, una ciudad, una ciudad, yo, el autor de este proyecto le llamo ciudad inédita, una ciudad que se desconoce, ¿no? Y que maravilla, aunque, aunque no sea bonita. Aunque no sean cosas buenas, ¿no? Así es. Lo que haga, lo que haga la gente, porque es cuando sacan mucha gente lo que les sobre sin que los vean. No, y borrarles a prostitutas y cosas que ves en la madurada, los cubos, que a veces están, para su madre no dice así esto. Sí, es cierto eso. Sí, hay que, hay que buscar, hay que buscar nuevas. Oye, pero ustedes creen que son, o sea, con el, tienen pues este, la visión muy clara, ¿no? De, de las imágenes. A mí, a mí, por ejemplo, me gusta ya tardezón, cuando ya no hay mucha gente, o cuando no hay gente, pararme en lugares estratégicos de la ciudad, que a mí me gustan desde chavito, desde chavito. Por ejemplo, la bajada de Humboldt, de las casas Humboldt, ya la vea un edificio que construyeron, que dio el anterior ayuntamiento, la subida de Zarco para el mercado, para Tlacombo, para allá. Sí. Era una, como una villa italiana, a mí se, yo, mi imaginación volaba. Ajá. Otra, bajando del Panteón de la Leona, sobre la calle Ayuntamiento. Eso, es a la izquierda, en la calle Chinamex, está impresionante. O sea, a mí, creo que estoy por, 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 en Europa, en algún lugar viejo. Sí. En Hidalgo, de la Catedral, ahora que ya con esa iluminación, pues se ve maravilloso, hasta el Palacio de Cortés, o al revés, ¿no? En la calle de Arteaga, no reelección ni Arteaga, cuando no hay puestos en la calle, en Tepetates. Sí. Ves la iglesia en el fondo, que es una imagen muy, muy constante de Cuernavaca. Sí. Este, yo no soy muy bueno para la cuestión de las imágenes, pero eso, eso yo lo tengo aquí registrado. Y me dices, nosotros salíamos a cazar, a la una, dos de la mañana, a cazar ratas, en el centro de la ciudad. Los chavos del, que vivíamos alrededor del centro. Los chingaderos. Los hombres, salían los, los conejos. Con palos y a patadas, hasta jugar fútbol en el kiosque. ¡Bum! Hoy veo una rata y me subo a la mesa. Sí. Ay, chavito. Sí. No, pero quiero decir... Yo veo una rata y guardo mi cartera. No, no, no. Sí. No, y si vemos al Chacal, le mandamos un abrazo al Chacal, ¿no? Sí, ya que... Ya que... Ya que... Pues sí, pues sí. Este... Pero, bueno, ustedes tienen la oportunidad de darnos al público, a todos nosotros, el gusto, la preocupación, o hasta el disgusto de algún asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso tiene la fotografía. No, pues es que eso es más... Es más este... Es, por ejemplo, es de impacto, ¿no? Es de impacto. Dices, bueno, pues es el tatuaje, o es el fondo, la cavernita esa, ¿no? La luz está al fondo. A lo mejor es el pie de su dedo izquierdo. Sí. Este dedo, ¿no? El gordiedo. Ah, izquierdo. No, pues es que son artistas ustedes, la neta. Pues mira, la fotografía te enseña a captar todo tipo de cosas, ¿no? Yo le decía a Max y a Toño Quesada. Mándale un saludo a Camilo. A Toño Quesada, el hueso. No, así le decíamos a Chavos el hueso, y vamos a la secundaria. Sí, yo les decía que a mí me faltaba algo... Era un buen futbolista, así como lo ven, de flaquito, buen futbolista. Que a mí me faltaba algo por fotografiarlo. Yo siempre le saqué meterme al CEMEFO a tomar fotos de los muertos. Tuve la oportunidad de ir a hacer un documental de las autopsias y todo ese rollo, ya tiene años, pero le saqué. No me gusta la notar roja, así. No, sí me impresiona. Pero pues un día Max hace un año me invita a las fosas de Tetelcingo. Y yo creo que ahí ya fue mi graduación. Estar viendo cómo sacan los cadáveres. De la chingada. Y documentar tatuajes, la dentadura, estar tan cerca y de la muerte. De la muerte, ¿no? Que me impactó mucho. Me impactó mucho y este... Pero finalmente era lo que me faltaba hacer, creo yo. Después de tantísimos años. De tantos años. Eso es bueno, ¿no? Como experiencia. Entonces yo le dije a Toño, pues creo que aquí ya me gradué. Porque estuve rehuyendo mucho ese tema, ¿no? Y se me da la oportunidad así, tan... Yo creo que... Pues tan cruda, ¿no? Estar viendo ahí como... Todo, todo pues, ¿no? Es algo que no se me olvida. Que tuve pesadillas. Es un olor que se te queda tan impregnado que ya no lo olvidas. Ya no lo olvidas y crees que como quince días tardé... Es cuando uno le di y tenía que fotografiar eso. Estar ahí, cabrón, ¿no? O sea, tu temor, tu peor temor. Sí, exacto. Pero tienes que vencerlo. Porque si no, pues se me iba a quedar eso. Claro. No, o sea, todavía no eras el graduado, mi hijo. Todavía no, porque bueno, muertos, pues con Tony. Es que lo que sea Tony, ¿no? De fotografiar la cruda realidad de su violencia. Sí, con Tony. ¿Cuántas veces fui? Buscarle el ángulo menos dañino para los demás. A fotografiar descabezados o desmembrados o... Pero es otra cosa. Es otra cosa. Hueles la sangre cuando ya se empieza a secar y te llega el olor a sangre. No, y aparte de todo lo que estaba alrededor, ¿no? Exacto. De las fosas, o sea, era una... Libra muy... Sí, nosotros que lo cubrimos, digamos, de este lado, del lado de la cinta para acá. Sí, se sentía. Exactamente. Entonces, ya me imagino estar ahí, ¿no? O sea, sí es poner a prueba. Yo creo que uno como persona se pone a prueba, ¿no? En este tipo de sentido. A mí eso me jode. Yo tengo ahorita en la cabeza, yo creo que en su momento voy a escribir porque me hace mucha falta. Yo creo que no he estado, no he ido al manicomio, a esas cosas porque escribo. Yo creo que eso me ha salvado. Sí, sí, eso es una catarsis, ¿no? Sí, tengo en la cabeza una imagen de Jujutla. Entregan el cuerpo, abren, no traía este dato. Es un cadáver que tiene roto los... Este, por cierto, durante el procedimiento, la gente de la fiscalía no quería que tomáramos otro día. La hicieron de pedo, pero como estos son unos pinches bandidos. No, pues le haya, le haya, ¿no? No, joder, yo ahí chingue a su madre, ¿no? Desde arriba, no, hijo de la che, yo ahí les agradezco a estos cargos que me hayan enseñado a ser mañoso. No, sí, un cadáver que traía estos dientes rotos, esta parte rota, y adentro traía una venda aquí. Traía cinta en las manos y en los pies amarradas, vendas, y traía un tiro. ¿En las fosas, las últimas? En las últimas fosas. Ahí estaba la... Digo, no estoy divulgando una imagen, la está pelando la fiscalía, ¿no? Yo estoy platicando de algo que vi, ¿no? Sí, sí, sí. Es firmamos cadena de custodia. Entonces, este... Muy, muy cabrón. Yo no... Yo reaccioné cuando me dice el DOCS. Me hace así. Pero yo estaba pendejado todavía. Y entonces, estás reaccionando, la reacción de una persona que no está acostumbrada a ver esas cosas, te inhibe, si no las quieres ver y tienes que voltear, es en la reacción. ¿Sí? Porque cuando hay un despedazado y todo eso, sí quieres verlo, pero ya te canse. No, pero estas madres son muertos. Y el pinche olor y todo eso. Entonces, a huevo tienen que tirar y tirar en donde se debe. Se tiran los registros, sí. O sea, estás en contra de ti mismo, pues, a veces es lo que voy. Y eso está muy, muy cabrón. Y eso es justamente, eso es justamente, digamos, la prueba máxima que uno tiene como fotógrafo, al menos en mi caso, ¿sí? De tener que reaccionar en contra de lo que tú no quieres. Y si no es por lo que ellos me han enseñado, por lo que yo he visto, cómo trabajan estos dos señores, me cae que yo no lo hubiera hecho ahí. Quizás estarías ahorita lamentándolo. Exacto, es que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Si uno se nos va la foto, esa foto ya no la podemos poder hacer en la vida. Lo que nosotros hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, el paisaje va a estar ahí siempre. Sí. Si no lo tomo, pues me espero el siguiente año. Oye, las fotos clásicas, ¿no? La de Marilyn Monroe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sentado ahí en Tarantulón. Sí, sí, sí. No, hablando de Tarantulón, es más que nos debe un Tarantulón. Y no nada más a nosotros, sino yo creo que ya medio Cuartabanca. Ya medio Cuartabanca. Se las voy a dedicar así de toda esta página. A ver, por favor, ¿no? Para que ya este... ¿Cuál fue de las de antes de la... Es, es, es... Sí, ya lo platicé en la crónica, ¿no? Olga Briskin. Tiene una pantera aquí en una pierna y tiene una tarántula que le va caminando por ahí. Sí. Y no trae... ¿Tú sacaste la foto? Sí. Y trae panty medias, pero no trae... No, y Olga Briskin era un monumento. No, de ser... Sí. Entonces le exigen, puta, cada... Oye, esa foto no está... Sí, ¿no? El Tarantulón. Los... Los amantes del Tarantulón. Ah, porque Jorge tiene... También tienes el... Este... Trabajaste... En cine. En Cine. Sí, en Fotofijas. Sí, ¿verdad? El IMEI también, ¿no? Sí. Le platico a... A ellos que tengo material porque me aventé como... Pues tres películas de cabareteras. Oh, las de bellas de noche y esas. Ajá, sí. Este... Tengo una foto... Luego una... Todas las veredas de aquella época. Sí, hay una foto... Me subí al... Al... Al techo. Y hay como quince chavas ahí... En curadas, pues. Todas. Ahí en el set. ¿Y qué tal? Y yo las vi ahí... Y... Con Jorge Rivero, ¿no? Ese no lo viste en curado. No, con el caballo y... Ah, caballo. Y sallas, ¿no? Sí, sallas. Entonces, este... Tengo ese material. Lo que les digo es que está en transparencia. Porque para el cine se utilizaba para... Hacer los promocionales y todo pura... O sea, tú te encargabas de... Sí, yo era en fotófica. Yo tenía que estar en los asesinos. Y este... Fíjense de dónde viene este hombre hecho todo. Sí, no, ya lo contamos también. Y... Y bueno, sí, tengo ahí muchas fotos de Lin May cuando le están midiendo la luz ahí. No, pues... Dime otra, otra. Le digo que haga eso y le hacemos unas playeras del tarantulón, ¿no? ¿Por qué no? Oye, Jorge, a lo mejor hasta Disney hay ahí. En la parte de atrás. Gracias, máster. Sí, yo amo al tarantulón. Traemos a Perchis a cortar el listón. Bellas de noche con el Perchis ahí, mi cuate. Sí, entonces, digo... He tenido suerte. No lo sabía, ¿eh? He tenido suerte, como dice Max. O estuve en una época donde se daba la oportunidad de... Eso fue en los setentas, ¿no, Jorge? No. Ya en los ochentas. Sí, ya en los ochentas. Fue de Mates Madre, ¿no? Exacto. Es cuando vino las películas del güero Castro, ¿no? Sí, de... Se aventaron como cuatro años. Y todas... Todas pegadas, ¿eh? Todas, todas. Digo, el diálogo y todo, pues estaba chapa, pero ¿quién iba a oír en el diálogo? No, no sé, iban a ver a Sasha Montenegro. No, otra mujer preciosa. Entonces, este... Pues sí, me tocó la suerte de chambearle ahí. No, pues las colas... A mí me tocó ver Bellas de Noche, no me acuerdo. Las colas en el cine Morelos, ¿no? Que es el teatro de la ciudad. Ahí nos formábamos todos. La primera crónica que a mí me publican en, en este... En la Unión de Morelos, este... Es la vez que conocí vestida a Sasha Montenegro. Sí. Nunca la había visto así, sí. Vestida. Y yo fui y le di la mano, o sea, me abrí, pues, señora. Sí, una señora con mucho respeto, ¿no? No, pero así desde... Es un ícono de ese, de esa, de esa, pero sobre todo una mujer muy hermosa, ¿no? Sí, guapa, ¿no? Y fíjate... Se casó al final con un cuate mío de aquí, de cinco, un abogado. Bueno, después. Un abogado joven para ella, pero, digo, todo lo envidiamos, ¿eh? Sí, claro. Hoy lo veo solito por ahí, yo creo que ya, ya, ya caminaron, pero, este, una mujer, amiga de mi hermana, por aquí lo voy y viene a comer. Un abogado, si no me siento, y le digo, señora, déjeme verla. Por supuesto, sí. Es como el sanguirre, ¿no? Es una mujer de más de ochenta años todavía muy guapa. Bueno, ustedes tienen chance de captar eso, hombre. Sí, sí. Oye, sobre todo a la tarántula, ¿no? Sí. Sí. Pues yo no sé, porque ya... Vas a tener que traerla, Jorge. Ya este... Digo, ¿no? Ya todo mundo, ya está pidiendo el tarántula. Bueno, aquí Jorge Medina tiene una foto... Se comprometió. Este, no es inédita, porque ya la vieron los muchachos. No, 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 no. La hemos visto, no, no. ¿No la han visto? Se está contando. La están exigiendo. La estamos esperando. Aquel que quiera que vea esa foto, vamos a hablar con el maestro a ver cuánto cuesta, y ahí les avisamos. Que vote. Por el Facebook. Exacto, yo creo que por el Facebook, ahí en la página de la imagen, que le pongan. A partir de ahora que pongan hashtag, queremos el tarantulón. Queremos tarantulón. Queremos tarantulón. Es imagen... La imagen periodismo gráfico. La imagen periodismo gráfico. Y a partir de ahora que pongan hashtag, queremos el tarantulón. Queremos tarantulón. Exacto, ¿no, Jorge? Altyazón. E nosotros, ¿no, Jorge? Altyazón. ¡Eso está preparado! Gracias. 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 Gracias.